Tribilín, desde 1978 en el mercado agrícola, representando a grandes marcas, tractores Pauni, maquinarias Mainero, pulverizadores Pla, sembradoras Gerardi y equipos viales Liugón. Un excelente servicio de postventa y un importante stock de repuestos. Lo esperamos con las mejores condiciones de venta y financiación en nuestras concesionarias de Coronel Branson, General Belgrano y Chascomús. Tribilín, desde 1978, siempre junto al productor agropecuario. ¡Gracias por ver el video!